Música Acá estamos filmando para Alejandro y Mónica que se han ganado acá al Comuñe, al doble de riesgo Acá se lo estamos filmando para que ellos se lo lleven, lo cuiden, lo alimenten y lo traten bien, como yo lo he tratado a lo largo de todo este tiempo Un abrazo Música 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 Música